Hoy es el último video de las hermanitas que yo lo he hecho Si, pero nos van a cambiar Nos van a cambiar Busca agua El día de hoy hicimos llorar a nuestras hermanitas Con la broma más cruel de todo internet Esta broma definitivamente es la más fuerte que hemos hecho Uy, no, pobrecita mis niñas Vean lo que pasó Para poder hacer la broma Fingimos que íbamos a grabar un video El día de hoy reunimos Las 100 preguntas de suscriptores Más extremas, picantes e interesantes Y hoy las vamos a responder con mis hermanitas Así que dale like a este video Si te gustaría que respondamos alguna de tus preguntas El otro día puse una historia en Instagram Para que dejaran todas sus preguntas Sí, y muchos de ustedes pusieron preguntas bastante picantes Nuestro amigo panda hará las preguntas Claro que sí Bueno, empecemos con la primera pregunta Sol, ¿qué país te gustaría visitar? La verdad siempre me ha gustado conocer Francia Por la Torre Eiffel O sea, ir a París Qué elegancia la de Francia Y Canadá Ok Decían que la Torre Eiffel no era tan bonita como algunos dicen, ¿no? Pero sí, sí es bonita Bellísima Qué bonita Siguiente pregunta Celeste, ¿alguna vez te has peleado con una de tus hermanitas? Uy Yo las he visto Confirmo, confirmo Se jalan del cabello A ver, ¿qué dice? No Sí, di la verdad Unas veces O sea, estrella y luna Uy, si hay esas Ustedes pueden decir Uy, no Las que más pelear Peleando Se llaman Pero en realidad Ay, déjame pasar Sí No La otra vez No Ve, ya empezaron a pelear A mí no me está chingando tu madre No, a mí no Las vamos a imitar Las vamos a imitar Ay, déjame hacer así Yo soy mejor La siguiente pregunta es para Yolo ¿Cuándo se van a México? Las hermanitas, ¿cuándo se van a México? ¿Cuándo nos vamos a México? No sé cuándo van las hermanitas Pero nosotros nos vamos mañana Mañana mismo nos vamos a México Hoy es el último día de grabación Y ya queremos ir a México Nos encanta Colombia Pero creo que nos va a ir súper bien Y yo pasé toda la noche haciendo las maletas Yo quiero ir a México Yo quiero ir a México Ay, sí Sí, nosotros queremos ir a México Sí Sí ¿Pero se van mañana? No creo, no creo que eso pase No creo Ay, yo no Mañana está lento ¿A qué hora es el vuelo? Mañana en la tarde No lo esperaba de ti Mariana, luego de irse a México ¿Tienen pensado volver a Colombia? Por la única razón que volvería a Colombia Sería para buscar a mi perrito Porque mañana que vamos a hacer el viaje No me los voy a llevar Pero creo que no vamos a regresar a Colombia Vamos a mudarnos definitivamente Ya tenemos allá casa Ya tenemos allá todo listo para irnos Y pues Colombia ha sido un país espectacular Que amamos muchísimo Y me encanta Pero acaban de comprar el bunker Sí Pero se vende O sea que las hermanitas se van a acabar Siguiente pregunta Nando ¿Qué pasará con las hermanitas? Bueno, como nosotros nos vamos a México Y no vamos a estar viajando a Colombia Pues... ¿Se acaban? Se acaban Se acaban Se acaban ¿Se acaban? No sé ¿Cómo vamos a hacer para los videos? Pues no las vamos a ver Pues no se envían videos Sí, como estábamos creando No, pero nada se puede Sí, creo que pues Bueno, ayudándote a ella Responder un poquito a esa pregunta Nando Creo que el tiempo de las hermanitas Fue un tiempo maravilloso en el canal Y que todos disfrutaron Pero pues lamentablemente Pues como todo comienza También todo termina Y como nosotros vamos a empezar otra nueva etapa Las hermanitas ya no estarán con nosotros Sí, pasamos tiempos increíbles con las hermanitas Pero esta etapa llegó a su fin Hoy es el último video de las hermanitas con Yolo Venturas Bueno, igual ya hablamos con Fede y eso Sí, para grabar con la besibanda Dios mío Sí, nosotros hablamos con Fede Y hablamos ahí para grabar videos con la besibanda Y eso Y nos pareció muy buena idea Entonces ya va a estar la besibanda No es necesario que haya más niños Sí, no es necesario Sí, incluso Fede también dijo que conocí a unas niñas Que pueden ayudarnos ya a grabar en México Que pueden ser como las hermanitas mexicanas De hecho estaría bueno, ¿no? O sea, que hay unas hermanitas en México Las hermanitas mexicanas Sí Y si en algún momento No, serían las originales hermanitas Es que no vamos a volver Bueno ¿Qué sé? ¿Tú estás seguro que está bien decir esta venda en plena vida? ¿De que no vamos a volver? Sí, lo de las hermanitas y eso O sea, habría pensado decírselo yo como aparte ¿Cómo? Ya son niñas grandes, ¿ya entienden? ¿O qué? Yo creo que es una broma Sí, es obvio Es obvio O sea, ¿qué tal que no volvamos a grabar? De pronto sí Pero que Pero que nos vayan a cambiar No, no creo que sea verdad Ya sí es Si sí, pues Pues, pues Lo que creo es que no era la manera como de decirlo Quizá lo de la besibanda es como un poquito fuerte No sé si quieres como... Sí, o sea, no creo que vayan a la idea No, pero si es real Ya hablamos con Fede Ya, o sea Que quieres ser como chipeo también con los niños de allá y eso Como un niño y eso Para que, pues, explote más Si hacemos otro video de despedida, por lo menos Porque es raro hacer un mismo video ¿En qué se les ocurre? Pero se me hace raro que los suscriptores salgan ese tipo de preguntas O sea, solo México Porque ellos, ya nosotros les habíamos dicho que no íbamos a México Y entonces allá en México dijimos ya que no íbamos a ir por allá Entonces, la gente se pregunta eso Cosas de la vida Solamente hay que pensar en lo bueno que vivimos y ya Y la pasamos bien, ¿verdad? Igual siempre vemos a ese amigo Sí, pues Sí, pero nos van a cambiar Ese no está cool No, pero no lloren Pero igual tampoco es como que se van a llamar a Sor Celeste Sino que... No, o sea, si vas a hacer tu punto, no Si quieres cortar el video Sí, pues, en el video Espera, espera, espera No, vamos a ver Están llorando y todo Corta click ¿Quieren agua? Busca agua, güey? No Perdón, o sea, no pensamos esto bien O sea, la manera de decirse no era esta ¿Quieren agua? Fue un año muy bonito O sea, las hermanitas comenzaron el año pasado y ha sido increíble O sea, súper chévere Los videos han quedado súper bien Pero, pero, pues sí Incluso después de este último viaje que se hizo a México O sea, ahí es cuando ya yo lo pude hablar más directamente con Ian Con Fede Y pues eso fue lo que hablaron O sea, la vez y van de allá comenzaría a colaborar un poquito más con los aventureros Pues, pues eso, o sea, para que siguen teniendo como, yo lo aventura sigue teniendo como que un equipo de niños también Y pues eso, o sea, no es como que se pueda llevar a las hermanitas para México, entonces ahí si no hay manera No sé si volvamos a Colombia, realmente Pero si acá está literalmente toda su media familia Obviamente van a tener que volver un momento Lo que pasa es que mis papás pueden viajar Y obviamente si vuelven no sería como el son de trabajo, o sea ¿Cuántas preguntas faltan? No sé, pero todavía faltaban varias O sea, faltan por ahí como unas No, terminemos el video, que hay que salir de eso para terminar las maletas y todo eso O sea, aquí tengo las demás Pero si seguimos con el video, o sea O lo dejamos, o no subimos Nos vamos y ya Pero tampoco deja las cosas a media Tocará el nervioso Así ¿Cómo? Pasa que al fandom le gustaría ver como una despedida de la hermanita también ¿Les parecería bien tipo hacer un último video? O sea, no sé si este sea el último, yo creería que no Pero hacer un último video en el que se despidan de los aventureros Que ya pues les pueden decir lo último que sienten como tal Ya como diciéndoles hasta pronto Ya no sé cuándo nos volveremos a ver Pero o sea, si se hace Necesitaría que porfa que tengan el ánimo para hacerlo O sea, ¿sí? ¿De qué puede ser el video, hermano? De despedida ¿La canción? Lo despedimos ya Sí Aquí mismo Pero hay que rellenar otra cosa Pues habría que grabar otra vaina después De pronto no con las hermanitas Pero sí porque no da tiempo Bueno, graba ¿Le quieren decir algo al fandom? ¿Sí? ¿Quieren decirle algo al fandom? A los aventureros como tal Si quieres ponga Ponga grabé Acción Luna no quiere decir nada ¿No? Estrellita Celeste Algo O sea, después del año Que han estado con las hermanitas Siendo las hermanitas Y todo O sea Algo quieren decir Como lo último Que irían como siendo las hermanitas Pues que les damos mucho agradecer Por el apoyo Que nos han brindo Chicos Llegó el fin de las hermanitas De esta etapa tan bonita Las queremos mucho Y queremos decirles que Es una broma Ay no No sé No 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 Es en serio Ustedes Yo ya sabía Es una broma Chicos Las hermanitas Nunca se van a acabar Las hermanitas Siguen Es una broma Muy cruel Realmente es una broma Cruel Pero Es para que vean Lo que pasaría Pero las hermanitas No se van a terminar Nosotros vamos a seguir Viniendo a Colombia Vamos a seguir grabando juntos Vamos a ponerle reto A las hermanitas Y esta aventura Va a continuar Además Si las hermanitas quieren Pueden ir a México Con nosotros Si No se ríe Si A la verdad No se lo puedo Y dame esto Es una de las bromas más crueles que hemos hecho Yo no estaba hablando Se me partió el corazón Yo no sabía que decir Yo no podía hablar En la broma Yo siempre soy el peor Yo no la necesitamos No sirven para nada Pero yo estaba No podía No podía Sigue llorando Es muy diferente Es muy diferente Es una broma Se le salieron los mongas Pero ¿saben qué? Se me ocurre algo Para que nos perdonen Porque creo que esto Va a pasar factura Les tenemos una sorpresa Sí Es una persona Dejar conocer a Pérez ¡Ah! ¡Sí! ¡Obvio, sí! Ella Pero si ustedes se van Nos quedamos con el búnker Estaban pendientes Era del búnker En vez de nosotros Pura interés Bueno Ustedes Pues ¿Qué queríamos Que nos interesáramos De ustedes Y nos estaban Literalmente cambiando? ¡Aww! Sí, sí, sí Les tenemos una sorpresa En el búnker Sí ¡Vamos! ¡Venga! ¡Aww! La sorpresa La despedición De la temporada ¡No! La despedición ¡No! Vamos a ver la despedición Bueno Ya los muchachos Se adelantaron Para hacer la sorpresa Quiero preguntarles Ustedes ¿Cómo se sienten? Mal No me gusta esa broma Pero algo que sí me alegró Fue que Dijeron que posiblemente Podríamos ir a México Así que dejen 500.000 likes Para que nosotros También Vamos a México ¡Sí! 500.000 likes Y las hermanitas Van a México ¡Sí! Las hermanitas mexicanas ¡Ja, ja, 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 ja! Nuestras hermanitas Se van a sorprender Mucho Yo creo que nos van a perdonar Cuando vean todo esto Hasta les hice una pancarta Que dice Las queremos mucho Me costó mucho hacerla Pero quedó bonita Y no solo eso Mira todo esto Un castillo inflable gigante Un ring de boxeo Inflable de lujo Y un tobogán Con piscina de pelotas De colores Mariana ya debe estar Llegando con las hermanitas ¡Preparemos todo! Ok, ok, ok A ver ¿Cuál es la sorpresa Que su mundo tiene? Ojalá no se sorprendan Con esta sorpresa ¡Guau! 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 ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Hermanitas, nos perdonan ¡Sí! ¡Sí! Miren! Aquí podemos jugar y saltar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Hurra! ¡Ay! ¡La piscina de pelotas! ¡Woohoo! ¡Hey! ¡Magruinaron el cartel! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Vamos, Anton! ¡Ay! ¡Ay! ¡Quítate! ¡Yo quiero! ¡Sí! ¡Yo quiero! ¡Sí! Hermanitas, vamos a hacer una competencia a ver quién salta más alto, ¿ok? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! Esto va a terminar mal ¡Ahi tahan de limpiar ban! ¡Ay! 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 ¡Ahi para lahir, manita ¡Señor! ¡Ay! Voy a enfrentar a las hermanitas en una competencia de boxeo Hermanitas, vamos al ring de boxeo La primera batalla será de Celeste y Sol Las chicas están súper preparadas, 10 años de experiencia Cada una a peso pluma La primera en caer, pierde ¿Quién cree que gana esta competencia? Celeste Celeste Epa, por mayoría de votos, veamos qué pasa 3, 2, 1, ya Celeste ¿Qué le pasó? Te diste, te diste muy duro La ganadora del combate fue Celeste Sí, yo me gané un chichón Perdió por knockout La siguiente competencia va a ser en el castillo inflable entre Luna y Estrellita En una esquina, Luna Y en la otra esquina, Estrella ¿A quién le vas? Yo creo que lo voy a Estrella Cuando se pelean es ella fuertita Sí, yo también creo que Estrella porque la verdad las dos se van bastante duro Esta sí que es una competencia peso pluma En la competencia anterior, las niñas apostaron a Celeste y ganó Celeste Vamos a ver si en esta ganará Estrellita 3, 2, 1, ya Ok, señores, estamos presenciando la pelea más violenta del planeta Ok, Estrella va en la delantera como las apuestas Dale, pero lunes se... Eso Es difícil de tumbar Eso Está buenísimo Ay, Estrella le da con todo ¿Cómo puede ser? Yo creo que se está vengando esto También puede ser la estrategia de cansarla La ganadora es Estrellita ¿Quién es? Estrellita ¿Cuál es mi premio? Ninguno Estuvieron muy buenas las batallas Pero es hora de divertirnos, hermanitas Hermanitas, vengan ¡Mamalitos! Suscríbete a este canal si quieres que convirtamos tu casa en un parque de diversiones Bueno, hermanitas, la pasamos increíble Pero lo que sí es cierto es que mañana nos vamos Sí, mañana nos jodamos y los vamos a extrañar muchísimo Bueno, los vamos a extrañar mucho Sí Los vamos a extrañar mucho y vamos a extrañar grabar con ustedes Qué triste que se vayan Sí, pero nos vamos a ver pronto, ¿ok? Sí La queremos, hermanitas ¿Y panda? ¿Qué onda papurris? Les informamos y les advertimos que ya quedan pocas las últimas boletas para el incondicional tour de Ciudad de México Nos vamos a presentar en el Pechicenter con la gira de Incondicional Tú, te, yo, lo aventuras El primer musical inmersivo de cine en México Vamos a cantar todas nuestras canciones con ustedes y nos vamos a conocer No se lo pierdan, quedan las últimas entradas Corran al link de la descripción y compren su boleto ya 6 de agosto Pechicenter link allá abajo